Pues, aquí estoy tratando de repasar lo último que me queda para mi examen, para mi entrevista. O sea, y aquí estoy haciendo un azopado de gallina, cosa que nunca he hecho en mi vida. Y, y voy a ver cómo me queda. O sea, ya lo sabe. Y nada, aquí estoy. A ver qué tal, porque la verdad es que no es fácil y gracias a Dios no me siento tan estresada con eso de si voy a pasar o no voy a pasar. O sea, que sea la voluntad de Dios que será lo mejor para mí. Porque si no es ahora, entonces será la próxima. Porque ya lo he hecho todo. He tratado de hacer las cosas como debo y he estudiado, he estudiado, he estudiado, he estudiado. Y no sé qué hacer más porque ya estoy haciendo los últimos detalles de lo que, de lo que tengo que creo volver a repasar. No es nada. No es nada. Hasta luego. Hasta luego.